Hey, buenas a todos, soy Ratas y hoy os traigo una nueva partida de Halo 4, como podéis ver, aunque también he subido Ritz, porque tenía ganas también de subir algo que fuera en alta definición, y que he tocado hoy, pues, una partida bastante complicada, aunque el título es bastante interesante, tenéis suena hasta el final, bastante complicada por el equipo que nos tocó, el equipo que nos tocó, bueno, ojo ahí, que parece que ya conseguí a meterla por la bandera, pero, como de costumbre, es bastante difícil que vayas tú solo, lo que decía, es una partida de capturar la bandera, y el tema de esta partida es que a veces puedes tener un equipo contrario muy bueno, pero si tienes un equipo propio, tu equipo, el equipo propio, muy trabajador, se puede ganar una partida, y esto se puede ver bastante bien en esta partida, porque, como por ejemplo ahí, aunque estoy trabajando solo, el equipo que me tocó, trabajó muy bien, y siempre iban a por la bandera, o sea, el otro equipo, en serio, nos arrasó, no sé si habéis visto el principio de la partida, pero fusilaron directamente al artillero, os dejo ahí un vídeo para que lo veáis, y aquí me mataron varias veces, el tema es eso, que este equipo, aunque pareciera lo contrario, que era bastante malo, al menos colaboraban, y el tema de colaborar en este juego, al menos en Halo, yo no sé en otras marcas, ojo que recojo a ese, está esperando al bus, y pues decidiré mejor ello, vamos los tres, y aunque sean malos, al menos colaboraban, entonces, yo creo que esta partida es muy interesante por eso, aunque, bueno, aquí otra vez, o sea, me zurran, o sea, fatal, fatal, me gustó mucho, bueno, ahí ya, estoy resumiendo la partida, o sea, la partida de unos 15 minutos, y dije, o sea, esto no se lo traga ni Dios, sé que la he resumido bastante, voy todo feliz con mi mongus, y ojo ahí, bueno, dices tú, ¿cómo coño me pegan esa granada a mí? o sea, ahí estuve a punto de abandonar, porque dije, o sea, esto es un cachondeo, o sea, me han pegado esa granada ahí, como si nada, y bueno, me faltó poquísimo para abandonar ahí, pero como el equipo estaba trabajando tan bien, dije, me voy a quedar, y la verdad es que, un equipo que me gustó mucho, muy trabajador, y aunque abandono uno, pues estuvo bastante equilibrado, y eso que tenemos enfrente a los típicos equipos que no me gusta encontrarme, que son organizados, y estos equipos se dedican a joder una partida a base de organizarse muy bien, conseguir todas las armas, es decir, trabajar, como sería un equipo de verdad, con los vehículos, siempre con las armas buenas, hiperorganizados, siempre en posiciones estratégicas, siempre con alguien en la base, como, bueno, ahora se verá, porque siempre hay alguien, parece que no hay nadie, pero de pronto, ahora aparece alguien en el, ahí justo ya había uno, y ahora aparece otro, encima con un cañón de incidenación, o sea, bueno, fiesta total. Y, en estas partidas, reconozco que suelo abandonar, porque son partidas en las que mueres 15 millones de veces, y encima no puedes moverte de tu base, y si te mueves, eres hombre muerto, con lo cual, vaya gracia de partida. Así que, bueno, aquí, por ejemplo, estoy ya de pasajero, y pues lo que os estaba diciendo, suele, solían, trabajar conmigo bastante bien, y me llevo, bueno, ahí volcamos, pero, bueno, ahí parece que voy a coger la bandera que tengo allá del conductor, la cojo, la cojo, la cojo, no, o sea, no, va a ser que no, la cojo ahí, dices tú, bueno, ya la tenemos, ya la tenemos ahí, ya, 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 venga, va, tira, tira, corre, ya viene uno ahí, bongus, pero, sorpresa, un tío con láser espartán, y encima tiene la suerte de que me quedo sin una bala, porque ahí he sobrevivido a la explosión, porque tenía la, esto, el paquete táctico de, de, joder, de superviviente. Y bueno, el tema es, aquí ya llegamos al final de la partida, dices tú, coño, has, has robado al Banshee, o sea, ya, esto lo tienes ganado, porque aunque se lleven tu bandera, como es este caso, en este momento, tú los detienes, pues, o sea, ni tan fácil, ni nada, o sea, claro, yo estaba ahí tan tranquilo, y dices tú, esto ya está ganado, empate, empate, y ya está, pues no, pum, ala, muerto, o sea, otro con láser espartán, o sea, ya era esto para morirse, y bueno, me paso por encima ya ese, o sea, esto lo que ha hecho un dedo, y no sé cómo pasó, pero, ojo, que pongo música épica aquí, ya empieza lo bueno, cojo ese mongus ahí, ellos están con la bandera, porque estos equipos hacen siempre, se cogen, te matan durante toda la partida, te revientan, te dejan sin medio equipo, y luego al final te meten al palo y te cogen la bandera, pero yo no sé por qué cogí aquí el mongus, ese que estaba escondido, ahí tenía un compañero que estaba distraendo a nosotros, cojo la bandera, lo estoy en la base, y nadie me atacaba, cosa rara, pero nadie estaba conmigo atacándome, porque estaban pendientes de la bandera. Ahora, ahí viene el suyo, o sea, con nuestra bandera, yo atacándole ahí, me estaban disparando, lo conseguimos detener, ojo ahí, justa por la bandera, una de mis maderas favoritas, lo paramos, ojo ahí con este, que casi lo tengo, casi lo mato, estamos casi igual, él sin la escudo, yo con él la escudo casi a cero, ahí yo súper desesperado, no sabe qué hacer, pero de pronto, ¡chan, chan! Viene ahí un tío que yo no sé de dónde salió, bueno, ese lo va a hacer el cargador entero, y se muere, y sale un tío ahí de la nada, corre, corre, que no llegamos, corre, 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 para, no, no pares, tira, le pego a mí, no tengo, venga, tira ya adelante, y sigo ahí corriendo, y ellos tienen la bandera, están a punto de llegar, pero nuestro equipo estaba defendiendo la bandera a muerte, llegamos nosotros, quedan, estamos en la prórroga, 40 segundos, y, ojo ahí, puntuación, o sea, esta partida fue tremendamente satisfactoria, porque nunca se ganan, o sea, estos equipos son demasiado puñeteros, y es imposible ganarles, y no sé cómo, pero esta partida fue súper épica, y gracias a este final, y unos compañeros que, como os he dicho, han llorado muchos, así que, si os ha gustado, pues lo dejáis en los comentarios, porque esta partida lo merece, y hasta la próxima.